Naya Aguada, que no sé, se peleó también. Ah, dice que tiene, no, que tiene fantasías, Naya Aguada, que... Ya no sé bien qué dice Naya Aguada, ya me he perdido un poco. ¡Salud! Realmente no sé si seguirle en Instagram, dejarle seguir, si le gusta Núlia Marzol, si le gusta... Está mal medicada, Marcelo, está mal medicada. Es rara, es rara. Marcelo, perdón, lo de Cubero. Dice que fue mucho antes, no sería cuando estaría con Nicole, ¿no? No, no, después de lo de Nicole o estando con Nicole, le mando un mensaje a usted. ¡Dudó! ¡Dudó, dudó, dudó! ¡Uy, dudó! No pasó nada de ese, bueno, perfecto, porque bueno. Señores, Muscari, que es fan de Maric Zavalli. Vamos a ver, muy bien. Y todo el elenco antes de bailar, antes de arrancar Bollywood, bailan el tema La Cachaca de Maric Zavalli. ¿Qué te digo? No sé si no vuelve al bailando Maric Zavalli. Y la verdad que le rompió, el martes le rompió. Señores, hoy van a bailar Núlia Marzoli y José María Muscari con una gran actriz vedette, que la queremos mucho. Encabezó la revista más importante de la calle Corrientes, la temporada de Mar del Plata y Carlos Paz. Trabajó con los grandes capocómicos de la Argentina. Y hoy vuelve a esta pista después de tres años. Y lo más lindo es que vuelve después, bueno, después de todo lo que sufrió, después de todo lo que pasó. Varios meses de recuperación y tiene muchas ganas de ir acá a su trabajo. Señoras y señores, se viene la salsa de tres. Vamos a presentar este trío. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Noelia Marzol, al señor José María Muscari y a la señora María Eugenia Rito. ¡Hola, hola, 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 Rito! ¡Bienvenida, Eugenia Rito! ¡Vamos, María Eugenia! ¡Ey, na! ¡Hola, nena! ¡Pero qué bien, Marcelo, boludo! ¡Pero qué bien que está! ¡Uy, Dios, ya! ¡Tampaoli mexicano! ¿Cómo le va? ¡Hola, Noelia! Bueno, ¿cómo andas? ¡Bien! ¡Vamos a ser emocionada! Vamos a darle un gran aplauso a María Eugenia, que la ha luchado, que la viene luchando, que la queremos mucho. ¡Vamos, Eugenia! Gracias, Martín. No, me quería emocionar antes de bailar. Gracias a todo el público, antes que nada, porque nosotros los artistas nos debemos mucho al público. recuperarte totalmente para después decir, bueno, puede volver, lo que no queríamos, que esto justamente después fuera algo contraproducente para todo tu proceso de recuperación. Eso es lo que pasó. Eso, yo quiero también agradecer. Tenés razón, yo después, pensándolo bien, era bueno que me recuperara un poco más. Y hoy me están dando... Y ya dije, la voy a aprovechar, que se me vea con unos kilos de más, de menos, no me importa. No me importa. No me importa. Pero tengo que agradecer, que agradecer, realmente, a toda mi gente que está ahí, no sé por dónde anda, que me acompaña. Gracias, Vanessa López, Nacho Luque, Gustavo Resquín, que siempre estuvo conmigo todo el tiempo. Mis amigos, yo llamo a Gustavo, Alejandro, Hernán. Han venido con todas las nenas y me hicieron un cartel. Tus hijas, Vane, están por ahí. Gracias, gracias por todo el apoyo. Ahí están los padres de Muscari por ahí. Gracias. Muy amable. Gracias, porque si yo no tengo a alguien que me contenga, que me ayude, esto no lo podría ser posible. Te agradezco, Marce. No, te lo mereces, Cebu, que te lo mereces. Y sé todo. Quiero divertirme, básicamente. Y bueno, nada, va a ser lo que tenga que ser. Yo les agradezco, en serio. Gracias por darme esta oportunidad a todos. Nos divertimos mucho con los chicos, muchos. Le rompí mucho las bolas, la verdad. Pero bueno, es que es un ritmo, chicos. Téngame paciencia. Al coach también. Nosotros, a diferencia de algunos participantes, estamos muy felices de nuestra invitada. La bancamos a full. Nos parece la mejor elección. No como otros. Lo mejor que nos podría haber pasado es esto. A mí no me la engramparon. Yo la elegí. ¿Quién vino? A mí no me pasó la de la chispi, no. A ella, yo la elegí de la góndola de las genialidades. No es que agarré el producto de oferta que estaba sobrando, ¿no? No es mi caso. Y tampoco me pasó lo de Biciconte. No nos vamos a agarrar acá de los pelos, básicamente porque no tengo. Quiero agradecer a mis antes pasados, porque gracias a que en otra época existió Pedrito Rico, hoy yo estoy acá y soy su reencarnación. Vamos a tratar de ponerle algo al show, algo que viene faltando en la salsa entría, porque vamos a poner... ¡Azúcar! Muy bien, vale. Van a ponerlo. Díganlo para que lo tomen en un primer plano. A ver, ripol, por favor. ¿Qué le van a poner? Vamos a ponerle algo que le falta al show, porque le falta... ¡Azúcar! Perfecto. Marce, ¿sabés que me trajiste problemas familiares muy jodidos esta semana? ¿Por qué? Esta semana bailó acá mi prima, Nathalie Pérez. ¿Nathalie Pérez? ¿Y vos tuviste como una especie... ¿Tu prima? Sí, es mi prima. No lo digo, pero ahora lo podemos decir. ¿Qué está diciendo? Porque vos trajiste problemas en mi familia. ¿Por qué? Porque... Nathalie Pérez, genia. Genia, total. Se bailó todo Dios a mal. ¿Pero qué hiciste vos? ¿Le diste problemas? No quería mirar el programa. Dijo, yo voy a escupir la televisión. ¡No! ¡Se sacó foto! Porque voy hace años y no me enfocan. No, no, enfoquen por favor a la mamá, por favor. Vamos a hacer una selfie después con ella también, por favor, para que no se ponga mal. Bueno, ¿y usted cómo anda? ¿Bien? ¿Noviaz? ¿Noviaz? ¿Sigue con el pie de Córdoba? Sí, estoy ahí. ¿Ya acabaron todos los futbolistas, todo eso? No, no, nunca pasó nada. No, no, no. Nada. Ahora la tengo a Eugenia, mirá. Nadie es la aguada. ¿Ya le tiró un beso en la lola? Sí, le tiró un chuponazo. ¿Un chuponazo en la lola? Bueno, perfecto. Eugenia está de novia. Yo me la como toda. Yo me la como toda. Y yo me la como toda. Eugenia es brava, te digo. No, no entendí. No, no entendieron. Ahí me pasó la explicación. Marce, la trajeron a Eugenia para levantar la libido porque el otro día, como apareció el beso entre nosotros, dijeron, bueno, ahora entre ellas. Resulta que yo en los ensayos las veo más entretenidas entre ellas que conmigo. Bueno, aflóquense entre ustedes. Se miden los corpiños, prueban el rush. ¿Te parece linda? Bellísima parte. Realmente, escúchame, ¿qué hace? Baila, canta, actúa esa acróbata. El otro día se levantó como que con las uñas, hace mortal. Hace de todo, hace de todo. Es increíble. Es una gran artista. Es una gran artista. Bueno, señores, llegó el momento de bailar, ¿eh? Atención. Acá, acá llegó. Vamos, Eugenia. Vamos. Señoras y señores, se viene el segundo trío de esta noche. Presentado por Adama. Adama. Y Adama presenta su línea Candy Bar ideal para cocinar cake pops, rígrafo, danas, waffles. ¡No! Tiene gran capacidad de superficie, antiadherente de fácil limpieza, lava de seguridad, indicador luminoso de encendido y funcionamiento. Se puede guardar verticalmente para que quede divina en tu cocina. Puedes hacer tu propio Candy Bar con recetas divertidas y prácticas, incluso recetarios exclusivos de comida dulce y salada. ¡Qué rico! Con gran variedad de preparaciones para grandes y chicos. Ya sabés, elegirle a línea Candy Bar de Adama. Señores, se viene Adama. Aparecenda a la diosa de María Eugenia Rito que vuelve a la tele, que vuelve a nuestro programa. Estamos felices. Junto a Noelia Marzol, José María Muscari. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡It's party time! Excelente. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go cheek cheeky boom, cheek cheeky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crags of my native street. When I start to dance, everything goes cheek cheeky boom, cheek cheeky boom. ¡Bueno! ¡Elito bono! The señorito said sing and out a swing with their own arrow. He's very nice. He's so cool. Oh, but I'm fine. And when they're dancing, they bring a happy ring. They better care all sing and out a song all the day long. What did they do? What's the matter with I got any day? What's the matter with I got any day? Who is it? What's the matter with I got any day? Somebody got me. Impressionante. ¡Aaah! ¡Bueno, piso! ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenos, bien! ¡Vamos, María Eugenia! ¡Buenos! Piden 10 acá. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Amorito! ¡Aah! ¡Aah! ¡Buenos, amigo! ¡Suscríbete!